Que bonito es verte siempre No te saco de mi mente Gracias por darle sentido A este loco extrovertido Esos ojos me enloquecen Yo te quiero intensamente Gracias por darme alegría Quieres que falta mi hacía Me da vueltas la cabeza Doña bastante cerveza Estoy muy enamorado Quiero que seas mi princesa Quiero un punto de oro preciosa Te juro que ya no me suena otra cosa Si has inspirado y alegra verías Que no entiendo que me llegaría Ya estoy formado en la vida Para meterme en tu vida Mi botella de tequila Quiere besar tu botita Tengo vueltas la cabeza Doña bastante cerveza Estoy muy enamorado Quiero que seas mi princesa Quiero que me gustas Quiero que me gustas Te adoro preciosa Te juro que ya no te suena otra cosa Y siempre inspirado y alegra verías Que no entiendo tú me llegaría No entiendo tú me gustas No entiendo tú me gustas Te adoro Gracias.